Doctora, buenos días, gracias por la entrevista. Cuénteme de este próximo recolectrón. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo? ¿Y en dónde va a estar? Buenos días, buenos días y gracias a ustedes por siempre considerarnos para la difusión del décimo tercer recolectrón en la Universidad Michoacana. Como ya saben, tenemos desde el 2012 realizando este evento. Es muy importante que continuemos con esta actividad. Ustedes ya conocen en qué consiste el recolectrón. Es en traer los residuos eléctricos y electrónicos al centro de acopio. Entonces, pero ahora lo vamos a... Va a ser, este es el recolectrón, va a ser el día 24-25 de noviembre en el mismo horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En el mismo lugar, el estacionamiento de Ciudad Universitaria, en costado de Radio Nicolaita. Ya creo que la gente ya está acostumbrada como cada año a traer sus residuos. Entonces, pues los invitamos a que vayan reuniendo cables, todo lo que encuentran ahí que dejó de funcionar con luz y con pilas para que lo traigan el 24-25 de noviembre. Pero ahora que queremos complementar este recolectrón con otro tipo de actividades, una actividad que para nosotros ha sido, pues de gran importancia ha sido la brecha digital. Y que la hemos iniciado ya con un programa, con una asociación que se llama Cáritas, les estamos donando equipo rehabilitado a niños de escasos recursos para que sigan continuando con sus estudios. Niños principalmente de primaria y secundaria. Y ahora lo queremos hacer con los alumnos de las preparatorias de la Universidad Michoacana. Es una convocatoria para que participen en una actividad que tenga que ver con el medio ambiente. O sea, un video, un mensaje, una pintura, una fotografía, que es lo que queremos ahora realizar con las siete prepas de la Universidad Michoacana. Para que, pues este, más que todo, se sensibilicen estos alumnos que están iniciando en la universidad, en las preparatorias. Así que luego van a continuar, pues en alguna facultad de la universidad. Y le demos continuidad precisamente con ellos a este programa que, como te decía, ya tiene 13 años que se ha implementado en la Universidad Michoacana. Y que además se ha extendido, como todos sabemos, se ha extendido a muchos municipios, a otros centros educativos. Vamos a tener, por ejemplo, el día 11, 11 y 25 de noviembre, no, de octubre, en la Vasco de Quiroga, en la Universidad Vasco de Quiroga. Pero, pues todos sabemos que este programa nació en la universidad. Entonces, nos da mucho gusto porque creo que tuvieron que pasar muchos años, 13 años a lo mejor, o 10 años. Pero la gente ya, las personas ya, la comunidad universitaria ya está, pues digamos, sensibilizada para no tirar estos residuos a, pues a la basura. Sino ya llevarlos a un centro de acopio para una disposición final adecuada. ¿Cuáles han sido los resultados de estos 13 años? Híjole, ha sido impactante, de verdad, ha sido muy impactante, porque sobre todo en estos últimos 3 años, hemos acopiado más de 20 toneladas. El año pasado fueron 26 toneladas. Era un mundo así de residuos. No sé de dónde sacan tantos, tantos residuos, o sea, cables, o sea, cada vez el consumismo es mayor y es lo que queremos precisamente que disminuya ese consumismo. No que compren para llevarlos a un lugar adecuado, sino que ya no haya tanto consumismo. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de la brecha digital, pues es que vamos a donar un equipo rehabilitado al estudiante, al alumno de la preparatoria que tenga el primer lugar. Y eso yo creo que va a ser una forma más de sensibilizarles sobre toda esa responsabilidad social y ambiental que debe tener la Universidad Michoacana. ¡Gracias! ¡Gracias!